En la historia de 5.000 años de la humanidad, que ha sido una historia de guerras interminables, solamente han existido dos grandes naciones que han sido un ejemplo de valentía a toda prueba. Uno, son el pueblo originario de la isla de Madagascar, que durante 400 años resistieron las invasiones de diferentes pueblos, corsarios, y finalmente triunfaron. Y el otro gran ejemplo de valentía, resistencia, bravura a toda prueba, es nuestro pueblo mapuche. Entiendo, doctor Fay, que tenemos un tráiler exclusivo hoy para nuestros amigos en casa. Así es, que lo que sucede es que nosotros hoy día vamos a rectificar parte de la historia necesaria, porque para poder construir una identidad auténtica y originaria en nuestro país, tenemos que reconocer nuestros orígenes y nuestras raíces. Ahora, en este esfuerzo de recomponer un poco la historia perdida, porque a los mapuches se los ha menospreciado durante 500 años, afortunadamente no estoy solo, sino que hay un equipo también de cineastas que están creando lo que ellos dicen que va a ser la versión chilena del Señor de los Anillos. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver Leftraro, que es la introducción a nuestro tema. Leftraro, que es la introducción a nuestro tema. Leftraro, que es la introducción a nuestro tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nosotros para poder construir por primera vez en la historia de nuestro país una identidad auténtica y original, es necesario reconocer la historia y la vida de Lautaro. Y con el apoyo de estos amigos, que vale la pena mencionar, Eduardo Novión, creador del Eftraro, también junto con su productor, que es un productor muy famoso a nivel de Hollywood porque hizo el último Samurai, que se llama Ted Field. Y el guionista, que es el guionista de la película 300, Michael Gordon, están creando, están desde el arte en este sentido. Tratando de reconstruir una historia que en el fondo va a cambiar nuestra propia historia. Una historia que tenemos que revisar porque no puede ser posible que después de 500 años se haya menospreciado a tal grado a los pueblos originarios de América, y especialmente al que frenó al imperio más poderoso de aquel siglo XVI, que fue el imperio español. A tal grado que cuando llegan los españoles acá y se enfrentan a los mapuches por primera vez, los compararon con los germanos, que eran los más fieros guerreros en la historia del continente europeo. Compararon los españoles, que eran el mejor ejército, a los mapuches con ellos. Por eso, para partir la historia, vamos a comenzar en 1536 con la primera campaña de Pedro de Valdivia, gobernador de Chile, contra Arauco. En aquel momento, ese 11 de febrero de 1546... Paréntesis, ese es el primer momento donde Pedro de Valdivia se da cuenta dónde se está metiendo. ¿Antes no tenía noción de la bravura ni la resistencia en el sur? No tenía una mayor noción. Ahora, hay que decir que el pueblo mapuche siempre tuvo la frontera en Santiago, por decirlo así, contra el imperio inca. Los incas en su momento dado trataron de, por el camino del inca, llegar a Santiago, se extendieron hasta el Bío Bío, y cuando se encontraron con los mapuches en el Bío Bío, no solamente fueron, digamos, frenados, sino que los mapuches expulsaron a los incas hasta Santiago. Por lo tanto, Santiago, o sea, esa parte era la frontera original del pueblo mapuche contra los incas. ¡Qué tremendo! O sea, los mapuches no dejaban pasar a nadie. A nadie, a nadie. Y lo vamos a ver hoy día por qué. Pues ese 1546, Pedro de Valdivia, gobernador, toma 60 jinetes españoles. Y uno dice, ¿cómo es posible que 60 jinetes hayan devastado tantos, con tantas partes del continente? Claro, 60 españoles bien armados, pero también venían miles, millares de llanaconas e indios que trabajaban y que peleaban por los españoles. Eso es así. Eran cientos de miles en el fondo de indígenas que pelearon históricamente por los españoles y morían. Pues bien, parte Pedro de Valdivia y se llega a la localidad de Quilacura, donde se da la primer enfrentamiento entre Pedro de Valdivia, sus caballeros y todos los indios que lo rodeaban, contra los mapuches. En esa ocasión se enfrentó contra el Tokimac Mayoquete. Y quienes ganaron, finalmente, después de muchas horas de lucha, fueron los mapuches. Pedro de Valdivia, a duras penas aquella noche, logra levantar un pequeño asentamiento donde enciende unas antorchas y al darse cuenta que no iba a poder resistir a los mapuches, se va y regresa a Santiago. Así comienza la guerra de Arauzco, con un triunfo mapuche. Y con la huida desesperada de Pedro de Valdivia hacia Santiago. A tal grado, eso fue en 1946, que pasaron cuatro años de una recomposición de Valdivia en Santiago y los mapuches, obviamente, triunfantes en el sur. No sin bajas, porque siempre la proporción de estas muertes, cuando vienen los imperios, siempre es, hay muchas más muertes del lado, en este caso, de los mapuches, pero terminan ganando los mapuches en ese primer enfrentamiento. Por lo tanto, aquí entra Lautaro. ¿Por qué? Porque en algún momento de la huida de Pedro de Valdivia hacia Santiago, sus huestes también hacen unas limpiezas y juntan a indios para sus trabajos de servidumbre. Pues en ese momento, en algún momento de esa primera campaña, Pedro de Valdivia raptó a la familia de Lautaro y se la lleva como un llanacón a más. Por supuesto que esas limpiezas eran verdaderas carnicerías, por parte de los españoles. Por supuesto. Recordemos las cifras para que los... Aquí en el continente habían unos 70 millones de personas, de pueblos amerindios, y al cabo de 150 años quedaban 3 millones. Exterminio. Exterminio. Esas son las cifras, por lo tanto fueron matanzas y matanzas. La primera vez, de alguna forma, que Lautaro, de 7 años, ve la llegada de los españoles y su secuestro y rapto con Pedro de Valdivia, la verdad que Lautaro se lo imaginaba como verdaderos monstruos, bestias, sangrientas y asesinas. Porque recuerda que venían en caballo. Y eran sus carros de combate. Los españoles tenían al caballo como parte de su propio cuerpo. No se diferenciaban. Así era la guerra. Imagínate lo que pudo haber llegado a ser las matanzas de los caballeros españoles a caballo con sus espadas por el continente entero. Lautaro se lo imaginaba como un verdadero monstruo que se lo raptó y se lo llevó. Lautaro era un niño en aquel entonces. Siete años, diez años, no hay cifras muy exactas, pero era un niño. Y ahí es donde empieza la vida de Lautaro, acompañando a Pedro de Valdivia, porque él se transforma en su page, en su servidor, le cuidaba los caballos, pero también comenzó a aprender tácticas militares de inmediato. Era inteligente Lautaro. Lautaro era, la verdad, que terminó siendo un genio militar. No era un tipo promedio. No era como cualquier servidumbre que tenía a su patrón, le cuidaba el caballo y se hacía cargo de la obra doméstica. No era muy alto, fornido, ojos negros, penetrantes, mirada profunda, cara clara, fuerte, ágil. Hay que recordar que todo el arquetipo de héroe, uno lo encuentra en Lautaro. Y una de las cualidades del arquetipo de héroe es que los héroes son mitad divinos y mitad humanos. Humanos, en este sentido, Lautaro, que puede ser parte de la leyenda mapuche, era hijo de los pillanes. Y los pillanes son los más antiguos espíritus de los mapuches. Lautaro era hijo de pillán. Rasgo fundamental de lo que es ser un héroe. Ahora también, ¿qué es lo que sucede? Sucede que aprende tácticas militares, se instruye, le pierde el miedo al caballo, aprende a montar. Se hace amigo de un capitán que se llama Marcos Beas, capitán de Pedro de Valdivia. Y con él aprende más a utilizar las armas. Inteligente. En un primer momento, Lautaro, después de ver a este monstruo que los rapta, ve que estos monstruos en realidad son seres humanos. El caballo era mágico, nunca hay que olvidar eso. Claro, se transforma en el fondo en un ser humano. Qué interesante que te detengas ahí, Cristian, porque como lo hablábamos la semana pasada, la figura del caballo unida al conquistador era un verdadero monstruo, como tú dices, y era altamente intimidante para los amerindios. Así es. Para los pueblos originarios. No entendían nada cómo llegaba este ser gigantesco que arrasaba con todo y que tenía rostro humano, pero cuerpo de animal. Así es. El hecho de que Lautaro haya pasado desde esa convicción, ¿no? A montar un caballo, rompe un paradigma. Rompe un paradigma. Exacto. Exacto. Y Lautaro comienza a aprender y comienza a adquirirle cariño a Pedro de Valdivia. Hasta un grado que algunos dicen que lo consideró como un padre también. Mira. Que es parte de la leyenda española. Así se fue formando y estuvo seis años, de alguna forma, trabajando como yanacona. Los yanaconas eran, en el fondo, una denominación para todos los indígenas que trabajaban y peleaban por los españoles. Pero siempre hay que recordar que para los mapuches decir yanacona era decir cobardes y desleales porque eran indígenas que estaban peleando junto al invasor. Por supuesto. Hay que hacer esas distinciones. Qué tremenda contradicción tuvo que haber enfrentado toda su vida a Lautaro. Esto que tú me dices es que incluso le toma cariño a Pedro de Valdivia. O sea, le toma cariño a su peor enemigo, al conquistador que te arrebata de tu familia, te arrebata de tu... te somete. Te somete. Y le toma... descubre la verdadera cara de Valdivia en la segunda campaña contra el Arauco que inicia Pedro de Valdivia que es en el 1550. Es decir, deben pasar cinco años de rearmarse Valdivia en Santiago para iniciar esta vez una campaña con unos 200 españoles. Otra cosa. Otra cosa y con decenas de miles de yanaconas contra Arauco. Pues bien, el 22 de febrero de 1555 se va a detonar lo que se llama la Batalla de Antilien. En la Batalla de Antilien el ataque mapuche es encarnizado. Pero en esa batalla sale triunfante en este sentido Pedro de Valdivia porque resiste el ataque. De alguna forma fue clave esto porque tras la batalla de Antilien Pedro de Valdivia para generar escarmiento en los mapuches a los prisioneros que tuvo a todos los prisioneros les cortó la mano y les cortó la nariz y los dejó libres para que llegaran a los otros mapuches y vieran el miedo de alguna forma o el terror que este invasor español había generado. Pero se le salió el tiro por la culata literalmente a Pedro de Valdivia porque no conocía al pueblo mapuche de aquel tiempo. Los mapuches en vez de sentirse intimidados le guardaron mayor rencor y le prometieron venganza a Pedro de Valdivia. Lautaro que acompañaba en esta batalla a Pedro de Valdivia observó esto y lo desilusionó. Ahí comenzó el quiebre porque ese padre en que se había transformado de un momento a otro había mutado a un monstruo sangriento contra su propio pueblo. Pedro de Valdivia siguió durante un año fundó la ciudad el fuerte de Cautín nueva imperial Valdivia Concepción también la funda con pequeñas escamaramuzas durante un año más o menos hasta que en un momento dado de ese año Lautaro decide escaparse y fugarse de esto digamos del predominio de Pedro de Valdivia es el momento exacto en donde él toma su caballo cuenta que se roba también una corneta que era fundamental en las estrategias militares y se va se va de Pedro de Valdivia lo abandona ellos pensaron en el fondo ni siquiera se decepcionaron porque no era la única vez que algún mapuche haya desertado del predominio de Pedro de Valdivia pero mira la altanería o sea era un empleado que se iba le importó huevo en la mañana claro no lo siguieron tampoco lo pudieron seguir además que Lautaro tomó un caballo de Pedro de Valdivia y los mejores caballos eran los de Pedro de Valdivia o sea les debió el preocupado más el caballo que ese indígena que escapaba probablemente sí sin saber lo que vendría después y aquí es donde comienza la gran leyenda de Lautaro porque Lautaro se presenta al frente a los mapuches nuevamente y no sin la resistencia natural de que venga un un extraño logra pasar esa resistencia y comienza a transformarse y a enseñar la guerra al pueblo mapuche vamos a revisar como Lautaro regresa a su pueblo se empodera y comienza como bien dice doctor Fayl su leyenda breve corte seguimos en mentiras de viernes acá en la red queremos agradecerles por no solo esperarnos sino que por estar tan atentos a este tema cuando los medios de comunicación se dicen no el tema mapuche no marca por eso no nos preocupamos de lo que está pasando en el sur nosotros decimos vamos a hablar no solo de la reivindicación del pueblo mapuche sino que de su historia y como lograron librar una batalla durante tantos años muchos indican que hasta el día de hoy siglos de batalla contra el conquistador 300 años al menos lo que duró la guerra de Arauco que marca el origen del pueblo chileno chileno de nuestra nación porque una cosa es el principio de 1810 la independencia es el principio pero el origen del ser chileno hay que reconocerlo en la batalla y en la guerra de Arauco y en el ejemplo de este primer gran héroe doctor Fayl antes de seguir discutiendo sobre la relevancia de Lautaro y su historia tengo una pregunta en twitter nuestros amigos ya nos han hecho trending topic pueden comentar con el hashtag como todos los viernes doctor Fayl mb arroba mentiras la red me dice acá marcelos maximus es verdad que el pueblo mapuche no es originario de chile sino del norte de argentina no, no es verdad los mapuches el pueblo mapuche mira aparece en la historia en torno del siglo VI VII incluso VIII pero siglo VII después de Cristo son una inmigración de indios guaraníes que vienen del Bajo Brasil atraviesan la Pampa Argentina por la cordillera digamos la cordillera y la Pampa bajan y en la altura del Vío Vío se internan hacia Chile y unos quedan también en la parte argentina actual por lo tanto en realidad el origen de los mapuches vienen del Bajo Brasil que increíble quizá influidos también por lo que era la expansión y el crecimiento del pueblo inca y del imperio inca en algún momento pero estamos hablando del siglo del 700 a 800 después de Cristo ahí está el origen eran fuertes espaldas anchas pie plano ojos negros y muy sanos por cierto eran muy muy físicamente preparados como es el ejemplo que estamos viendo de mayor resistencia en la historia de la humanidad estábamos en la parte donde Lautaro finalmente renuncia a su condición de comillas empleado súbdito de Pedro de Valdivia y por ende de los conquistadores españoles se siente de cierta forma traicionado ¿no? decepcionado decepcionado por las malas prácticas sí porque Valdivia en esa batalla de Antilén donde sale triunfante y resistió el ataque mapuche las barbaridades que cometió no se las perdonó en el fondo Lautaro ni los mismos mapuches porque recuerda a todos los prisioneros les cortó la mano derecha y les cortó la nariz y los dejó que fueran para pensando él que eso le iba a generar escarmiento en el pueblo mapuche iba a intimidar y le generó precisamente lo contrario ganas de venganza contra el invasor contra el conquistador y que venía arrasando desde México hasta la frontera del vivo vivo es muy importante hacer un pequeño entre paréntesis aquí respecto de este acto de de Lautaro porque hoy en día obviamente los currículum de la educación chilena prima el concepto español entonces para muchos para la mayoría de los historiadores historiadores chilenos de alguna forma siempre se ha visto muy mal a los pueblos originarios a los pueblos mapuches muy mal entonces muchos han enseñado que fue una traición de Lautaro contra Pedro de Valdivia o sea cuando se manipula a ese grado la historia se limpian las cabezas pues que es lo que se ha hecho en nuestro continente durante 500 años y que junto a unos artistas del cine solitos estamos aquí tratando de sostener lo que es la historia que uno tiene que hacer para poder tener por primera vez una identidad original y auténtica que no la hemos tenido y no la vamos a tener nunca ningún pueblo de Sudamérica mientras no reconozca los pueblos originarios porque todos nosotros porque todos los españoles que pisaron tierra sudamericana se mezclaron con indígenas por lo tanto todos nosotros corren por nuestras venas sangre indígena todos dicho esto volvamos entonces cuando Lautaro se aleja de Pedro de Valdivia por haberlo visto como un monstruo toma un caballo y vuelve toma un caballo una trompeta de Godínez que era uno de los que era clave la trompeta y va donde los mapuches y comienza a enseñarles las tácticas militares y esto es muy relevante ¿qué les enseñó? porque aquí está la clave de la resistencia Lautaro es un factor decisivo en la guerra de Arauzco ¿por qué? porque primero les enseñó las artes militares el uso de armas nuevas diseñó tácticas militares y ocupó escuadrones antes los mapuches iban todo encima no, ahora por escuadrones también o sea, escuadrones entendemos grupos grupúsculos más pequeños que van atacando de manera intermitente y eso fue clave logrando un ataque más sistemático y eso fue clave como tú dices no todos de un golpe no todos de un golpe sino por escuadrones ahí estuvo la debilidad del ejército español porque cuando cuando Lautaro comienza a atacarlos como vamos a ver por escuadrones el flanco español se divide y cuando el ejército se divide el frente su derrota es segura prácticamente eso fue lo que hizo una de las tácticas fundamentales de Lautaro estamos discutiendo sobre la resistencia del pueblo mapuche y como Lautaro se convierte en un tremendo estratega que va sofisticando esa misma resistencia militar ¿por qué no decirlo? también de los mapuches pero así fue y es clave eso de atacar por escuadrones porque el gran poder del ejército español estaba en siempre mantener un bloque entonces cuando los mapuches poco a poco los comienzan a atacar por bloques hacía y termina haciendo que el ejército español se divida y cuando se divide el fin del ejército está asegurado eso fue una cosa pero también enseñó a elegir el terreno para belear perfeccionó las emboscadas creó en el fondo una guerra de guerrillas tremendamente eficiente desarrolló técnicas con lanzas contra los caballos que antes no las tenían claro también le enseñó a este bravísimo pueblo mapuche que la retirada es una forma de guerra también los mapuches en sus primeras incursiones atacaban y atacaban y atacaban y claro morían pero el retirarse también es una forma de ataque cuando se sabe utilizar eso quiere decir que en la psicología mapuche originalmente sentían que retirarse me imagino yo era darse por vencido era cobardía era cobardía y él les enseñó que no que era estrategia que era estrategia de combate también por ejemplo les enseñó el toque de la corneta para que las divisiones y los escuadrones se organizaran también desarrolló incluso un servicio de inteligencia ¿cómo así? un servicio de inteligencia incluso con preparación artística porque algunos mapuches se hacían pasar por borrachos espionaje completamente que notable entonces claro se hacían pasar por borrachos a veces por algunas veces anti unos mapuches anti mapuche llegaban se hacían también creer que no entendían el lenguaje de los españoles y comenzaban no solamente a sacar información clave sino que también a decir cosas que eran falsas en beneficio de los mapuches espionaje completo obviamente la gran mayoría de estas cosas la aprendió con Pedro de Valdivia y que fue perfeccionado incluso tú sabes que hay entrenamientos mapuches en técnicas de visibilidad nocturna es decir a ciertos mapuches los dejaban días en la oscuridad para que en la noche pudieran ver mejor increíble enseñó también un sistema de comunicación específico a través del sonido de los árboles entonces movían una ramita y significaba una cosa que se extendía por los bosques y mira como son los bosques del sur o sea también hay que decir que incursionar allá hay que ser muy valiente también por parte de los españoles para atreverse a meterse ahora claro los españoles eran el ejército más poderoso del mundo y Lautaro comenzó a hacer estas cosas y también digamos organizó a un ejército en forma jerárquica designó a ciertos caciques incluso como guías y líderes de escuadrones y también el sistema de inteligencia el servicio de inteligencia secreto de los mapuches tenía un toqui Lautaro era el gran toqui general de la guerra contra los españoles en aquel momento pero obviamente también el servicio de inteligencia tenía su toqui pues bien sucede que Pedro de Valdivia de ese año 1951 aproximadamente goza de cierta digamos paz en el sentido de que estaba ya en concepción de una paz relativa porque salvo algunas escaramuzas los mapuches no atacaron hasta que comienza la batalla de Tucapel la batalla de Tucapel fue clave porque fue la primera aparición bélica de Lautaro contra su ex maestro digamos 25 de diciembre de 1553 que es lo que sucedió el 24 en ese diciembre Valdivia estaba en Concepción una ciudad muy importante que habían fundado en el actual Concepción y que era la ciudad más importante de Chile después de la serena Santiago Concepción y Pedro de Valdivia decide partir con rumbo al fuerte Tucapel manda incluso a unos a una avanzada y se prepara para llegar al fuerte Tucapel pero en el camino con el ejército que iba porque se me el movimiento uno tiene que pensar que el movimiento de Pedro de Valdivia no es que vaya el Valdivia sus 200 soldados sino que van también con miles de Yanaconas y Pedro de Valdivia comienza a observar que en los cerros los mapuches lo observan pero no hacen nada ya todos estaban siendo liderados por Lautaro 24 de diciembre envía a Bobadilla que es uno de sus capitanes en una avanzada de cinco para el fuerte Tucapel y no regresan ese 24 de diciembre Valdivia pernocta a medio camino del fuerte Tucapel y durante la mañana se aproxima al fuerte Tucapel y lo ve completamente destruido Valdivia quedó atónito al ver su gran fuerte de hecho cenizas por los mapuches pero tuvo la desafortunada idea de alojar ahí y comienza a poner su campamento en el fuerte que todavía salía humo y cuando estaba medio camino de eso se comienzan a escuchar los silbidos alrededor del fuerte y los mapuches se van encima del ejército español Valdivia Valdivia apenas resiste la primera embestida pero era ya no era masivo escuadrones la primera embestida la resiste se retiran los mapuches y dice ya ganamos cuando estaba respirando apenas segunda embestida de los mapuches Lautaro les enseñó que los españoles se cansaban también por supuesto le diera asfixiando y se va a la segunda embestida y en la tercera embestida aparece liderando esa embestida Lautaro es el momento donde se detona la batalla más encarnizada entre los españoles y los mapuches la caballería de los españoles intentó atacar la retaguardia de los mapuches pero los mapuches ya tenían la resistencia con las lanzas entonces no les hizo mayor daño en la tercera Valdivia viendo la situación desesperada les dice textualmente a sus pocos soldados que lo rodeaban que eran unos cinco seis quizás diez les dice caballeros que hacemos y según cuenta la historia el capitán altamirano le respondió y le dice que quiere vuestra señoría que hagamos sino que peleemos y muramos en ese minuto es cuando Lautaro y sus huestes se lanzan encima de este grupo y los comienzan los separan se separa y está liquidado comienzan a morir y solamente con el clérigo pozo Pedro de Valdivia inicia su huida desesperada del lugar de combate en sus buenos caballos pero la mala suerte fue que cayó en una ciénaga los caballos se empantanan y los toman prisioneros el destino de Pedro de Valdivia se sentenció ese 25 de diciembre de aquel año porque según la tradición Mapuche se le enjuició y fue sometido a un juicio bueno típico de pueblos en guerra se le acusó a Pedro de Valdivia de haber querido esclavizarnos y de haber pretendido poblar las tierras de gente de otros mundos y de enseñorarse de todos ellos eso está escrito por el padre Rosales vale la pena recordarlo pues bien cuenta la historia que al día siguiente Leucoton le pegó un macanazo en el cráneo y lo mató ahí comienza la leyenda porque ahí comienza una leyenda hay una leyenda negra instaurada por los españoles y comienza la leyenda también Mapuche a partir de ese episodio de la muerte de Pedro de Valdivia ¿qué hicieron con ese cuerpo? ¿qué hicieron con ese cuerpo? claro la leyenda negra de los españoles dice que se lo comieron dice que en el fondo eran unos indios caníbales pero esta es la leyenda negra también cuenta que con unas conchas previo a la muerte le cortaban los muslos la leyenda Mapuche que también es parte de todo esto cuenta que a Pedro de Valdivia le metieron oro por la por la boca para que muriera saboreando la codicia española por el oro que buscaban en las tierras leyenda Mapuche que refleja en el fondo como los españoles eran tan codiciosos para hacer todo lo que estaban haciendo buscar oro sea lo que sea ahí está la leyenda negra porque se cuenta que también le cortaron la cabeza y con la cabeza Caupolicán tomaba chicha pero bueno no está muy claro que haya sido así aunque después de 55 años también se cuenta que Pelantaro devolvió el cráneo junto con el otro gobernador que se llamó Martínez Oñez de Loyola es parte de la leyenda querido Ignacio seguimos revisando este episodio increíble sobre la historia de cómo se construye también nuestra nación pero antes pongan atención porque Movistar presenta el nuevo Samsung S6 y el S6 Edge con su espectacular diseño con cubierta de cristal protegido con Gorilla Glass 4 y borde esculpido en metal es una joyita sorpréndete con su cámara principal de 16 megapíxeles y frontal de 5 megapíxeles o su carga rápida de solo 10 minutos para usarlo durante 4 horas llévalo contratando un plan multimedia 4G Movistar y te vas a acordar de mentiras verdaderas Movistar todas las noches en nuestro programa y seguimos hoy viernes junto a Cristian Conteras Radovich hashtag DrFileMV sus preguntas y comentarios porque ya vamos a leer nuestras redes sociales somos trending topic en Chile hablando de la resistencia mapuche somos trending topic en Chile hablando de la historia increíble y la figura de Lautaro nuestra pregunta de trabajo hoy ¿es Lautaro un héroe nacional? como siempre la gente en casa tiene su respuesta y yo pongo estos antecedentes en la mesa pero desde mi punto de vista claro que si y es lo que hemos tratado y vamos a intentar de ir rectificando pues bien la tradición cuenta mira aquí hay algunas imágenes de aquel episodio de la batalla de Tucapel cuando Lautaro y su ejército en el fondo digamos apresa a Pedro de Daldía y finalmente lo matan pues bien la tradición cuenta la tradición mapuche cuenta que después de cada triunfo ellos celebraban obviamente las muertes cuando uno dice claro triunfan pero las muertes son sanguinarias la guerra siempre es despiadada para los participantes de un lado y de otro lado en el fondo la guerra envenena a las personas genera sentimientos de venganza la guerra es lo que más le gusta al diablo por decirlo así matar etcétera por lo tanto son momentos de tremendo dolor para los pueblos siempre es así entonces después de la guerra los mapuches generalmente celebraban eso no le gustaba a Lautaro porque Lautaro decía que perdía tiempo para seguir en la avanzada no había nada que celebrar no había nada que celebrar y claro ellos los mapuches en todo caso mantenían sus tradiciones los atmapu que es la norma mapuche que se cumple pero celebraban pues bien los frente a esta muerte de Pedro de Valdivia aparece en escena Francisco de Villagra que va a ser posteriormente a ese año de 1554 el nuevo gobernador de Chile paréntesis con la muerte de Pedro de Valdivia que terminaba con su figura digo con esto en la pregunta la relevancia del conquistador no hay muchos muchos símbolos que pueden terminar ahí pero con esto demostró claramente que el pueblo mapuche podía enfrentar al más grande de los ejércitos de la tierra y ganarles con esto los mapuches se dieron cuenta que no había que tenerle miedo a los caballos que los españoles no eran unos monstruos sino que también podían morir claro venían con unas armaduras que atemorizaban pero que eran hombres en el fondo y que podían morir y que podían ganar por lo tanto fue clave el simbolismo de este primer episodio en Tucapel el ejército claro se disuelve un poco aparece Caupolicán también liderando unas tropas pero también aparece la figura de Francisco de Villagra que va a ser posteriormente el segundo gobernador de Chile Villagra ya habiendo sabido lo que pasó con Pedro de Valdivia reunió en Santiago al menos unos mira siempre las cifras se exageran y nunca son lo que son pero por lo menos reunió a unos entre 8 mil a 10 mil contingente militar y el 24 de febrero de 1554 sale Francisco de Villagra contra Arauco nuevamente pasan sus algo poquito tiempo reforzaron las ciudades un poco habían en ese tiempo habían reforzado un poco las ciudades va con un contingente de caballeros muy poderoso con armas con mosquetes también y se detona lo que va a ser la batalla de Marihueñú de la cuesta de Marihueñú pues sucedió que en el Golfo de Arauco había una cuesta donde iban a tener que pasar los los mapuches o sea los españoles y Lautaro la elige para atacar el contingente militar de Francisco de Villagra divide sus fuerzas en cuatro grandes escuadrones dos escuadrones que le iban a contener y desgastar un tercer escuadrón que iba a entrar en ataque y un cuarto escuadrón que les iba a tapar la retirada mira la táctica militar de Lautaro por eso es héroe también por la inteligencia elige una cuesta también y dicho y hecho se cumplió como él lo había dicho es decir cuando van a pasar por ese lado el ataque español cuando se detona el enfrentamiento rompió la primera línea mapuche pero no pudo resistir a la tercera y cuando se marcan en esa lucha ya los españoles comienzan a verse mermados tratan de escapar de la cuesta marihueña y está la retaguardia otro escuadrón en la retaguardia cuento corto triunfo mapuche los aplastan los aplastan y a duras penas villagra mira en esa batalla villagra el gobernador se salvó por milagro de morir y inmediatamente después de este triunfo en esa batalla de marihueño los mapuches nuevamente fiesta en el admapu que se llama fiesta para celebrar el triunfo y Lautaro estaba desesperado porque había habido algunos que se habían ido a concepción y Lautaro quería ir inmediatamente después pero bueno tuvo que respetar la celebración también pues bien igualmente Lautaro al cabo de unos pocos días logra armar nuevamente un ejército y se va contra concepción y en concepción la devasta no solamente la citea sino que cuando la población de concepción sabe de la derrota en marihueño de villagra entra en un pánico generalizado porque ahora venían los mapuches contra concepción la ciudad más importante que había ahí y dicho y hecho Lautaro se impone en esa batalla y Francisco de Villagra a duras penas arranca a Santiago cuando Lautaro entra en concepción y la quema la leyenda cuenta que dijo estas palabras yo soy Lautaro el que acabó con los españoles yo soy el que derrotó a Valdivia en tu capel y en la cuesta de marihueño a Villagra yo maté a Valdivia y puse en huida a Villagra yo maté a sus soldados yo Lautaro quemé la ciudad de concepción comienza en ese minuto la gran leyenda del héroe Lautaro triunfador sobre los españoles y al segundo gobernador apenas apenas se había salvado a esto con ese con este estos episodios en el fondo comienza la gran leyenda de Lautaro como héroe de los mapuches y recuerdo del alma nacional del ser chileno también ahora estas batallas evidentemente diezmaron a la población nunca estos triunfos se dan sin duelo sin muerte sin devastación sin sufrimiento pero aquí comenzó en el fondo la gran leyenda de Lautaro sucedió que Villagra en mil ese mismo año de mil quinientos cincuenta y cuatro prepara un nuevo contingente en la ciudad de Santiago y marchó nuevamente contra el sur Villagra ahora aquí comienza desde mi punto de vista uno de los episodios más perversos de la invasión porque no solamente los españoles al mando del conquistador Villagra ingresa nuevamente Arauco sino que sus soldados devastaron los jardines quemaron jardines quemaron cosechas y también introdujeron las enfermedades como la tifus que le llamaban el chavalongo como la viruela epidemias se las metieron en la población mapuche ¿cómo? dejándoles llanaconas enfermos de tifus por lo tanto cuando uno habla de guerra bacteriológica antecedentes acá pues porque recordemos que los virus mataron quizá más hombres más millones de hombres durante la conquista entonces Villagra los infecta con tifus y con viruela sumado a la devastación de muchos jardines y también cosechas por lo tanto la dimensión que adquiere la guerra en este minuto es ya la más oscura de las oscuras pues bien la real audiencia de Lima le ordena a Villagra que reconstruya Concepción y Villagra junta gente y comienza a construir Concepción nuevamente y se la da al mando de Juan de Alvarado los mapuches de alguna forma se disolvían y se unían los mapuches no eran en el fondo una de las cualidades del pueblo mapuche es que no había una jerarquía como uno la puede pensar en un país como nosotros ahora y dando un presidente y todo el resto que se eran más bien tribus que se unían para la guerra pero que después se separaban claro ya entonces eso es muy importante no está esta jerarquía digamos cultural que se tiene ahora pues bien Lautaro ya cuando ve que este alvarado se mete nuevamente y comienza y comienza a devastar mete el virus eso es tremendo tremendo esto me decías que el pueblo mapuche era un pueblo sano por ende ninguna de estas enfermedades ninguno de estos bichos ninguno de estos estos virus formaban parte del del quehacer digamos mapuche lo dijimos la semana pasada también acuérdate que cuando llegaron los españoles literalmente llegaron las plagas del apocalipsis o sea uno perfectamente puede leer aquella llegada de Colón y la introducción de todas las pestes y epidemias como plagas apocalípticas para el continente americano es así es así la historia es lo que es y la guerra no tiene moral ni ética para sobre todo para el pueblo invasor en América habían códigos de ética de guerra eran devastadoras igual pero habían códigos que cuando llegan los españoles los europeos habían ya después de miles de años de historia de guerra se habían perdido cualquier código de ética de guerra con todos estos elementos doctor Fayle cuáles son los antecedentes del fin la muerte de Lautaro sí que es lo que sucede que en la llegada en la llegada de de Villagra Villagra en el fondo se trata de instalar en Concepción Lautaro ataca Concepción le pone un sitio a Concepción que Villagra no puede escapar y los españoles 38 españoles arrancan por mar rumbo a Santiago segunda destrucción de Concepción es en ese momento en la segunda destrucción de Concepción donde Lautaro decide emprender marcha contra Santiago y toma contingente militar de unos 600 mapuches y marcha a Peteroa río Mataquito cerca de Santiago donde se instala en un campamento y comienza a observar lo que pasaba con sus espías en Santiago pues en ese momento también Villagra despachó a Diego Cano y a unos 14 hombres y unos miles siempre van acompañados de miles contra este campamento de Lautaro que lo resiste y resiste el ataque y después se logran se van hacia el sur Francisco Villagra Juan Villagra atacan digamos van detrás de de Lautaro pero Lautaro hace un movimiento y sigue en derecho para el sur y Lautaro vuelve a la cercanía de Santiago por supuesto esta estrategia que estamos resumiendo en pocos minutos eran meses de meses de moverse lentamente efectivamente pasaban sus semanas en estos movimientos y sus meses ahora en el momento en que Lautaro deja pasar al ejército de Villagra hacia el sur lo engaña ahí ese momento fue clave en la historia porque si Lautaro hubiese atacado un Santiago sin el contingente militar porque había quedado desguarnecido si Lautaro en ese momento ataca hubiera recuperado la frontera original de los mapuches que tenían históricamente pero ¿qué es lo que sucedió? mira la guerra te envenena la guerra saca lo más oscuro de una persona y cuando Lautaro en Peteroa se instala también comienza a cometer acciones punitivas contra los llanaconas y los indios pehuenches que estaban en la región claro porque no lo ayudaban porque tenían no eran muy belicosos pero indirectamente apoyaban a los españoles claro y comienza a cometer acciones punitivas quema y mata a muchos de estos indios en una ocasión cuenta la historia de que un niño un joven vio la muerte de su padre en manos de Lautaro y lo dejó vivir ese episodio fue clave porque Lautaro deja vivir al niño deja vivir al niño y ¿qué es lo que sucede? sucede que Lautaro tenía un cacique que se llamaba Chiquillán que al ver las atrocidades que estaba haciendo Lautaro en su clímax de héroe decide abandonarlo y un gran contingente de mapuches se vuelve al sur y finalmente lo deja digamos no con todas las fuerzas pues bien este niño este niño le avisa a Villagra que Lautaro estaba se había resguardado en un en un cerro cerca de Peteroa en un cerro y los españoles aquel aquella noche aquel día del 30 de abril de 1557 los mapuches habían tenido una fiesta a la noche los indios de los lugares no le avisaron que venía el ejército español y Juan de Villagra Diego de Villagra Francisco de Villagra atacan por la mañana al campamento de Lautaro y le habían indicado exactamente donde estaba la ruca de Lautaro con Huacolla cuando se escuchan las cornetas de ataque los mapuches sacan sus armas y comienzan a pelear pero cuando Lautaro se levanta y cruza la puerta una lanza le atravesé el costado y lo mató me permito leer un pequeño pasaje muy pequeño pasaje de la muerte de Lautaro 400 amigos comarcanos por un lado la fuerza cometieron del toldo el hijo del pillán salía y una flecha a buscarle venía le atravesó el corazón y se acabó la vida de Lautaro fue traicionado y muere su cuerpo fue golpeado fue desmembrado y la cabeza de Lautaro fue exhibida durante muchísimo tiempo en una lanza clavada en la plaza de armas de Santiago esta es la vida del héroe cumple con los arquetipos de héroe y es bueno recordarla querido Ignacio y amigos para comenzar a tratar de rectificar la historia chilena e incorporar este ingrediente mapuche es de esperar que también las autoridades de gobierno de las autoridades de cultura de gobierno apoyen a la película al estraro que se está realizando porque realmente es un esfuerzo de primera magnitud que va a poner el pueblo mapuche lo va a dar a conocer a nivel mundial y es muy posible que se transforme en un gran señor de los anillos de nuestra tradición que se transforme